La Delegación Regional de Pérez Ledón del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar al hombre que se observa en la fotografía, ya que es requerido con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona es requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigación de algún caso o como testigos de alguna situación y no necesariamente como imputados. También la Delegación Regional de Corredores del OIJ requiere su colaboración para localizar a Ana Giselle Ríos Villanueva. Ella tiene 17 años. Se encuentra desaparecida desde el 7 de diciembre del año pasado. Fue vista por última vez salir de su casa de habitación ubicada en Laurel en Corredores. También cualquier información que usted pueda brindar sobre este tema es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o también habilitado el WhatsApp 88-00645. Todo esto del Centro de Información Confidencial.